Regidor Vargas, buenas tardes. Queríamos conversar con usted sobre un tema publicado el día domingo 18 en el diario La Industria sobre el tema de la separación de su persona en las filas de ARP. Bueno, este... es un tema de Óscar Acuña, ¿no? Bueno, yo he sido parte de su partido, pero yo no recibo ninguna comunicación oficial de parte de él, ¿no? Por lo tanto... Porque es una publicación que apareció en el diario La Industria, un diario decano de la PD Periodismo. Yo sé que en el periodismo salen muchas cosas, ¿no? Y me han venido atacando permanentemente, ¿no? Yo creo que todo casante me conoce que soy una persona... siempre he sido una persona trabajadora y he salido adelante gracias a mi esfuerzo y a mi sacrificio, ¿no? Señora Acuña, subraya aquí que dice que no es falta de conocimiento, sino una mala costumbre de su persona. ¿Cuál es su posición? Mira, yo creo que acá todos me conocen, ¿no? Yo creo que acá todos me conocen y saben la calidad de la persona que soy, ¿no? Durante muchos años yo he venido trabajando y si me he logrado todo, que el reconocimiento de la gente es a base de pulso y de trabajo, ¿no? Bueno, y yo... ¿Es una persona legal que usted puede tomar? No, no, mira, ¿sabes qué? A mí lo que más me interesa es esta gente que ha venido a pedir agua, ¿no? Yo estoy trabajando para eso, ¿no? Los problemas que digan otras personas de que me robaron algo, yo creo que... Esas cosas a mí me tienen sin cuidado porque yo jamás... Regidor, el tema es que ustedes no lo cuestionamos, sino es la versión que ha salido en el diario donde Oscar Acuña dice que ha sido separado de la fila de ABP. Mira, como te vuelvo a repetir, o sea, yo no tengo ninguna comunicación oficial, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí en algún momento se va a conversar ese tema con el ingeniero Oscar Acuña, ¿no? ¿El tema político más que nada? Sí, sí, y les agradezco y más bien los invito a ustedes para que el día sábado los periodistas para que jueguen con el Consejo Municipal de acá de Casarande. Gracias.